Un segundito humano, antes de comer este video Tú eres creador de contenido, tú eres músico, artista, tú eres comediante, tú eres conferencista Tú haces contenido para cualquier red social, Facebook, Instagram, YouTube, cualquier red social Y tú eres de esos que sientes como que tu contenido es bueno, pero como que no conecta con tu audiencia Bueno, pero este video, tú tienes que ver este video obligado Porque yo he diseñado un curso que te va a ayudar a conectar con tu audiencia No importa desde qué red social lo hagas Te voy a enseñar lo que los algoritmos interpretan en las redes sociales como contenido de calidad Te voy a explicar y te voy a enseñar cómo se vende el contenido Cómo yo hago que el contenido sea interesante para mi audiencia Y sobre todo y lo más importante Te voy a enseñar a que puedas usar los algoritmos a tu favor y no en tu contra El desconocer cómo funcionan los algoritmos te puede hacer una mala jugada Te voy a enseñar todo esto en un curso he diseñado para ti Si quieres más información, escríbelos al número que aparece en el video ahora mismo Hace unos días, o bueno, este fin de semana pasado Estuve participando en Twitch Una invitación que me hizo mi hermanito Santiago Alarcón Y ahí sostuvimos varias discusiones Una de ellas, así es Ramdon Fue sobre el bautismo Sobre la forma en la cual los primeros cristianos o las primeras personas en las escrituras Bautizaban Ustedes saben que él tuvo una conversión al catolicismo Al cristianismo católico Me gustaría decir, antes de comenzar Que siendo muy honesto Aunque independientemente de lo que usted opine Yo he podido notar un cambio diferente en Santiago Aparte de que es católico en su carácter Yo noto a otra persona Y honestamente noto a una mejor persona Así que, por eso comencé Una de las primeras preguntas que le hice Fue, ¿cómo tú te sientes? O sea, ¿te sientes bien? ¿Te sientes bien con todo lo que has decidido hacer? Todo lo que ha pasado, todo eso Me dijo que sí, se tomó unas vacaciones Ahí no sé si eso le ayudó Pero, sí noté una transformación muy bonita en él Con esto no estoy diciendo que hay que hacerse católico Porque no considero que sea necesario hacerse católico Pero aparentemente él está Él está en un lugar donde Dentro de la forma en la cual él puede percibir A Dios, las escrituras y todo Pues él se siente cómodo Y eso yo lo veo bien Y de verdad lo valoro Y de verdad valoro también El cambio que él ha tenido Le siento un temperamento diferente Lo noté muy distinto De verdad que sí, le soy muy honesto Lo noté muy distinto Para bien, de forma positiva Y es bueno aclarar Que sí discutimos Pero no estábamos debatiendo Sí, debatir y discutir Son cosas muy parecidas La diferencia Es que cuando tú debates Tú debates para ganar Tú debates para ganar Tú presentas argumentos Para hacer notar que tus argumentos Son más contundentes O son más reales Más verdaderos Que lo de tu contrincante En esta ocasión No estábamos debatiendo Más bien estábamos discutiendo En el sentido De presentar diferentes argumentos Discutir los argumentos Para llegar a un acuerdo Y en ese contexto Entonces estábamos hablando Sobre el bautismo La forma en la que En la que se bautizaba Yo recuerdo Que estudié el tema Y citamos algunos textos bíblicos Y me di cuenta De algo que No me había dado cuenta Anteriormente Pero yo quiero aclarar En este video Ese argumento Que yo presenté Del bautismo por inmersión Porque creo fielmente Que el bautismo Que se practica En las escrituras Y que practicamos Los protestantes Es por inmersión En las aguas Él me decía Que eso es un mito De bautizar por inmersión Y yo argumentaba Que no Que no creo que sea un método Y voy a mostrar Voy a mostrar por qué No voy a profundizar demasiado Para no hacer demasiado largo el video Porque si Yo tengo un estudio Un poquito extenso Sobre eso Sobre el bautismo en general No sobre si es por inmersión o no Pero si tengo un estudio Bien interesante Sobre el tema Pero quiero mostrar Lo básico Por lo que yo entiendo Que si es por inmersión Quiero aclarar El argumento Porque en medio de la discusión Y además Eran varias cosas Era más como Era más como Como dos amigos Que se reúnen a hablar Y comienzan a discutir Sobre un tema Sea de fútbol Sea de Sea de Que se yo De De cine De lucha libre Nosotros nos sentamos A discutir Ese tema Relacionado a las escrituras Y a las religiones A las dos principales Religiones A las dos principales Dominaciones Del cristianismo Que es el catolicismo Y el protestantismo Entonces miren Yo apelé Al texto De Mateo Capítulo 3 Verso 13 Aquí estoy mostrando El texto Escrito en griego Y aquí estoy subrayando La palabra Baptizo Que aquí está Tiene una Tiene una conjugación En el griego Ok Por eso es importante A la hora de traducir Textos bíblicos No simplemente Que usted Conozca la palabra Si no Usted tiene que entender Cómo se Conjuga en el contexto Hay que tener Por lo menos Un poquito de conocimiento Básico a la hora De traducir texto Y eso es para traducir texto Pero aquí no vamos A traducir texto Aquí estamos usando referencia La referencia De esa palabra Aquí que nos dan Para los libros De referencia Es G907 Esa es la referencia Y aquí está G907 Esta es la Concordancia Strong Y nos dice Que baptizo Baptizo Significa Dejar abrumado Completamente Mojado Usado en el Nuevo Testamento De la Alupción ceremonial Específica Y de la Ordenanza del Bautismo Cristiano Y se traduce Bautismo Todo eso Entonces Si tú sigues Investigando El diccionario Bain Te da una Explicación Y argumenta Diciendo Que el Bautismo Más que Para los griegos En sentido General Era una palabra Que se usaba En el contexto Comercial En el contexto Comercial Específicamente Para el teñido De las telas Cuando se iba A teñir Una tela La tela Se sumergía En el tejido Varias veces Hasta que tomaba El color Y la textura De la tinta Se sumergía El tejido De algodón Si era blanco Y tú lo querías Teñir de púrpura Tú lo sumergías Y lo sumergías Y lo sumergías Hasta que Hasta que el tejido Tomaba el color O la tonalidad De color Que tú andabas Buscando En el tejido Plutarco Un historiador Un historiador Griego Usa esta expresión Baptizo Para hablar Sobre tomar copa Del barril Sumergiendo la copa Sumergiendo la copa En el barril Para tomar así El vino Del barril Platón Usó la expresión Para hablar De que él estaba Abrumado De preguntas Estaba Estaba totalmente Abrumado De preguntas Y es la idea Y el concepto Que se usa Para hablar Del bautismo Del Espíritu Santo Que más adelante Voy a concluir El video Aclarando Algo muy importante Sobre el tema Del bautismo Del Espíritu Santo Entonces Por esa razón Obviamente La palabra Baptizo No dice Explícitamente Se sumergió O sea Ahí no dice Explícitamente Se sumergió Así que En lo que Quedamos de acuerdo Yo y él Dentro de nuestra discusión Es que no está Totalmente claro El tema De que si hay que Sumergir en agua Para bautizarse O si se puede bautizar Simplemente Rociando el agua Sobre la persona Porque yo creo Fielmente Fielmente Que es Que es por inmersión Número uno El bautismo Que usaba Juan el bautista Juan el bautista Siendo judío Estaba relacionado A la práctica De purificación Judía Que tiene que ver Con el baño De purificación Conocido como Micve Ok Las personas Adineradas Tenían Micvex En sus casas Pero las personas Que no tenían Muchos recursos Usaban De ríos Para poder Hacer o practicar La micve Que era Un lavado Un lavado Que se hacía En el cuerpo Con el objetivo De purificarse ¿Cuál era la predicación De Juan el bautista? La predicación De Juan el bautista Era el arrepentimiento Arrepiéntanse Cambien sus caminos Arrepiéntanse De sus pecados Porque el que no se arrepiente El árbol que no dé frutos Será cortado Será echado al jehen A todo eso Entonces la idea Del bautismo Tenía que ver Con una consolidación A la creencia De que hay que arrepentirse Porque el mesías Ya viene El mesías Viene de camino Por lo tanto Hay que arrepentirse Y estar listo Para recibir Al mesías Esa era La predicación De Juan el bautista Y por lo tanto Tenías que purificarte De tus pecados Para recibir Para recibir Al mesías Y el concepto Hebreo Para bautismo Es el concepto De migbe Y el concepto De migbe Tiene que ver Con sumergir A la persona En la sala La persona Se sumerge En las aguas Las personas Adineradas Yo que tuve En Jerusalén Vi casas De personas De los tiempos De Jesús Que tenían dinero Y tenían migbes Y eran como Era literalmente Eran piletas Que tu caminabas Y mientras más tu caminabas Más profundo estaba Entonces Mientras tu ibas caminando Te ibas sumergiendo En el agua Y por último Te zambullía por completo El concepto de migbe Está relacionado Con inmersión En las aguas No simplemente Con rociar el agua Por encima De las personas Y para mi La parte más importante Es que el mismo texto Dice que Jesús subió Usted puede Interpretar que no fue así Usted puede decir Bueno para mi Fue que subió Pero no fue que subió Directamente Las aguas Bueno está bien Mateo Vamos a ver Voy a buscar aquí La biblia directamente Yo tengo que hacer cardio Porque mira Me puse a hablar rápido Ahora ya está Me sojo Que mañana Estoy haciendo cardio Esta ropa de gimnasio Yo la tengo Para hacer video Porque yo no Yo no la uso Para maná Yo no la uso Para maná Reina Valera Contemporánea Vamos a usar Esta Reina Valera Contemporánea Entonces dice Oiga lo que dice aquí Entonces Juan aceptó Después Mira Veo lo que dice Está en el río Jordán Está en el río Jordán Y dice aquí Dice aquí Dice esta versión Entonces los cielos se abrieron No perdón Entonces Juan aceptó A Jesús Entonces Juan aceptó Después de ser bautizado Jesús salió del agua Bueno también se puede interpretar Ese salió del agua Como que salió del agua del río Se puede interpretar A la conclusión En la cual llegamos En la discusión Es que no está Directamente claro Eso En las escrituras Ahora yo entiendo Cuando yo leo Jesús salió del agua Yo estoy leyendo Que Jesús Bueno Esta dice Esta Reina Valera Dice Salió del agua Pero la Reina Valera 1960 Que fue donde yo comencé A estudiar el texto Con ese texto Dice que subió del agua Miren Vamos a ver Si no me estoy equivocando Míralo aquí Subió luego del agua Dice aquí Subió luego del agua Pero vamos a hacerlo Vamos a curarnos No en salud Vamos a buscar el texto Lo que pasa es que aquí No tengo el En esta computadora No tengo el eSort Bien configurado Pero yo te voy a abrir Otro eSort Aquí que tengo Mira Aquí la expresión Que se usa Lo estoy mostrando En pantalla Ahora La palabra completa Aquí la expresión Que se usa Es la palabra Aneve Y Aneve Significa Subió La referencia Que tenemos De Strong Es G 305 Y la palabra Significa subir Literalmente Significa Subir Significa subir En el sentido De que Algo estaba abajo Y subió Ascender Traduce Traduce El diccionario O la concordancia De Tamés Traduce Ascender Ascender Lo traduce así Diccionario Eso es un sesgo Tal vez Y tal vez De aquel lado Que dicen Que uno Que fue Que los roció De agua También puede ser Un sesgo Ahora lo que yo veo En las escrituras Es que Jesús Emergió de las aguas Jesús Emergió de las aguas Y por lo tanto Él salió Él salió de las aguas Usted puede decir Subió de las aguas Usted puede Usted puede interpretar Que fue Que él salió Del río Pero creo que Podría ser Más específico El texto También al decir Él salió Del río Pero anyways El punto Está en que La discusión Concluimos En que no está Lo suficientemente Claro Aunque no está Lo suficientemente Claro Yo sigo creyendo Que el bautismo Es por inmersiones En aguas Por el principio Hebreo De la migbe Y por esto Que dice este texto Me parece Lo que yo veo Lo que interpreto Es que Jesús Subió de las aguas Que Jesús Emergió De las aguas Y por lo tanto Creo fielmente Que nuestro maestro Fue bautismo Por acá Pero Yo no estoy enseñando El texto aquí Me acabo de confundir Señores Que confusión Dios mío Yo estaba Hablándole a usted Del texto Y no le estaba Enseñando el texto Bueno Aquí está el texto Míralo aquí Subió De las aguas Dice Mateo Y aquí Los cielos Fueron abiertos Este es mi hijo amado En el que tengo En el que tengo Complacencia Entonces Yo lo interpreto así Yo lo interpreto así Lo veo así Por eso creo Que el bautismo Es por inmersión En las aguas Y Eventualmente Cuando tú subes De las aguas Completas Lo que es el bautismo Pero en esencia Familia En esencia El hecho de ser bautizado Está ligado A un cambio De conciencia El bautismo Es una consolidación De tú recibir Las enseñanzas De un maestro Y de tú Y es cuando tú decides Vivir por las enseñanzas De ese maestro Y esa es Esa es la importancia Del bautismo Cristiano ¿No? De que tú te consolidas Como seguidor De Jesús La idea De que fuiste Bautizado Por el Espíritu Santo Me gusta mucho Esa comparación O esa idea De la comercialización De textiles Me gusta mucho Esa idea Me encanta Porque creo que refleja En esencia Lo que Lo que Lo que para mí Es El El bautismo Del Espíritu Santo ¿Ok? Eh Refleja mucho Porque es como Como sumergirte Abrumarte Tanto Sumergirte Tanto En Dios Hasta que tu naturaleza Cambie Y tu naturaleza Tu naturaleza Separezca A él Recuerde que Estábamos diciendo Que los griegos Usaban la expresión Baptizo Para el teñido De las telas Y sumergían Las telas Sumergían Las telas Repetidamente Repetidas veces Hasta que Hasta que las telas Tomaban el color Y la naturaleza De la sustancia Con la cual Estaban siendo teñidas Y es lo mismo Que hace Dios En la vida De cada uno De nosotros Cuando somos Bautizados Por el Espíritu Santo Eh Nuestra naturaleza Cambia Nuestra esencia Cambia Y ahora Nos parecemos Más A quien Nos creó A nuestro Dios Por eso El apóstol Pablo Le dice A los colosenses Revestidos Del nuevo hombre El cual Creado Según la imagen De quien lo creó Se va renovando Continuamente O sea Me gusta Me gusta mucho Me gusta mucho Esa expresión Y esa idea De verdad que sí Y es mi invitación A cada uno de nosotros Continuamente Como dice la Biblia Renovémonos en el Señor Renovémonos en su presencia En su Santo Espíritu Para que cada día más Nuestra naturaleza Se parezca más A la de Él Suscríbete a este canal Mantente activo A todo este contenido Muchas bendiciones Gracias por ver el video Gracias por ver el video